Ahí, Susana, canta bien. Vamos ahí. Cómo controla su cuerpo y toda... Cómo controla su cuerpo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Qué malo! ¡Qué que pasa, tío! ¡Ese espíritu! ¡Ese espíritu! ¡Fugar ahí! ¡Esas mujeres poderosas! Yo creo que, Susana, es esas personas que te cambian la energía, te alegran el día, ¿no? Uno quisiera tenerla en la mesita de luz. El escenario es tu lugar. Se nota que te sentís muy cómoda. Gran canción, gran versión. Y bueno, tenés un lugar en mi mesa de luz cuando quieras. Bueno, ¿y a Malú qué le está pasando por su corazón en todo este rato? ¿Vas a decir que se siente y movemos a otro, se va? Susana es que tiene el don de hacerte sonreír, sea el momento que sea y sea el día que sea. Es algo que va dentro de ella. Eso es un grandísimo don en un artista, porque realmente estamos aquí para hacerle un poquito más fácil la vida a la gente. Así que, para mí, tú tienes ese don y... y tú tienes un don y yo un problema. Porque... son muchas las grandísimas artistas y las grandísimas voces que sois, que estáis aquí. Y... tú tienes que seguir. ¡Que se sienta!